Uno en el garaje y el otro estaba... Patio a uno Patio a otro Patio a otro Patio a otro No, estás justo por fuera Pelea, pelea, pelea No, 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 no Son malísimos ¿Qué pasa, bro? ¿No te gustan los ecuatorianos? Me gusta a todo el mundo Culpa, o sea, que eres gay No vamos No vamos ¿Me bajas aquí? ¿Comisario ha abierto puertas? Sí, sí, sí Cuidado Nice No, no Pero había gente en bomberos Es solo de la bandera, creo No, gente de techo bomberos Ah, la bandera al tren Entró con silencio inmortal Patio a uno Patio a dos Manos dos abajo Patio a uno 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 ¿Y este? ¿Dónde está? What the fuck? ¿Me mataste, tío? ¿Eosotros ya están viendo? ¿Anda ahí? Sí No me la subió por la escalera Lo maté yo con el sniper Si, vengo yo ¡Este ha desaparecido o algo! ¡Ooooh! Ese racimo Tira, tira, Nach Es que me mata Ah, me maté a tú Guay, viene otro equipo cuchándoles, eh Cuidado Están todos arriba Porque les viene otro equipo por abajo Cuidado, cuidado Te vienen, te vienen por tu izquierda Te me dispara de patata ha batido a ese se te disparaba viene viene este equipo de tu aqui muerto te ha quedado otro al frente otro mas al fondo ah del techo y al fondo y al fondo abajo ya no tengo placas aqui tienes placas ah ya tengo bastante ok laqueado puta madre pero era ese no era otro la skin es otro es otro hay uno aqui ah no era hay un morado hay uno es la del gorro esta apuntando esta cayendo gente atras en la caja sabes que? lo hace tirar ahora me molestó va a tirar aereo no? va a tirar aereo no me mata me mata me mata tu que triste que triste de izquierda izquierda mi onach me mata me mata acá hay un caja vada son varios tienen fantasmas voy arreo la otra es que si que es el bounty eeh creo que mate ya el bounty esta qui ese 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 sale una comisaria va a ser distinto lo veo Ya lo veo. Me pido para abajo. ¿Estás viendo? Nice. Mira estos, estos. Hay uno que está por ahí. Hay otro en torre, ten cuidado. ¿Lo ves? Sí, sí, lo veo, lo veo. El de torre quiere venir. Vale, voy a cerrar el de torre. Están campeando, salgan. ¿El de torre muerto? Blanco. Está aquí dentro, le he dado blanco. Vale. Se ha metido el izquierdo. El izquierdo ha morado. ¿Lo haces? Eh, ataque, retimos. Me piro. Ah, tío, uno. Está solo, Hike. No pude entrar. ¿Está el último? Nice. Vale, ahora sí. Sí, está en la pantalla. Son dos, ¿oíste? Sí. Por lo menos dos. No está ahí bien. Está arreglando, está ran. Roto. Voy bajando yo por aquí. Yo también. Mira, hay dos. Cortámonos de azul. Naranja. Sí, voy a intentar subir, eh. Tengo dos. Ah, tiene uno del guard. El tipo rompele los coches con un aéreo, eh. Sí, yo tengo aéreo. Lo he metido. Ahora los tengo. He cortado uno de estos, cielo. Vale. ¿Voy contigo? Le he metido aéreo, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no. No, no, no. Estoy llegando, Hike. Sí, ok. Tintano ha ido de equipos también. Tu que viene. Le pongo silencio mortal. Vamos a tirar otro. Tenemos dos atrás, Hike. Vamos a cerrarlos. Voy a tirar un aéreo ahí para atacar los dos. Ahí va el otro. Blanco. Blanco. Crackeado uno. Tiro. Por detrás el gasolinero, a la esquina derecha. Buenísimo, Hike. Este está en el aire, creo. Este queda. Es fácil. Es fácil. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Agresividad. No, no. Una casa de estos. Ahí. Ahí estoy en dos. Veo a uno. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué? ¿Cómo esto me stunneó a mí? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está uno de aquí. Está abajo, ¿no? No está abajo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Al frente. Vamos, vamos. Hay un montón. Hay que aprovechar el momento. Hay que ir al naranja y detrás del... Hortive hay otro. Sí, sí, sí. Lo sé. Tienes UAV. Hay... No, ataque. van a la tienda. Tira al ataque. ¿A la tienda? Sí. Tirao. El de la gasolinera me vio. Muerto este, el ex. Ah, tío, uno. Muerto. Lucha, lucha, lucha. Cojones, se ha bajado ahí. ¿Qué? Está solo Edu. Vale. De verdad, tengo que jugar a safe. Tu ataque, el ex. Muerto otro. Me iba a un tío, así que no puedo hacer la mente. Nooo. Ah, qué mal lo hice. Hay más de uno, hay más de uno. Tengo un lag. Survive y puedes redeployarlo. Siempre. Madre mía, dos minas de proximidad. Mierda. Yo no tengo dinero, bro. Es lo más bot que he visto, dos claymores y dos minas se habían puesto Vale No, esos no van a salir ni de coña No, pero viene la zona Sí, por eso Salió uno, salieron los dos Voy a pegar armas que no tengo Han desaparecido las armas Ten cuidado Muerto el otro también Corre, corre, dos minas otra vez No me puto jodas, bro ¿Ves? Me suicidio No voy a llegar igualito Venga, el Raybo Ahí tienes más gente Espera, espera, que hay uno aquí dentro No, no caja Dame dinero y compro caja Voy con una Milano, bro Más que es suficiente Hay balas Hay balas Alguien que me tire balas se pille totalmente Yo no tengo balas Yo no tengo Bueno, nada, vamos por ello Vale, derecha Me apunto a sniper Lo veo Me apunta a mí, le he dado varias Hostia Hostia Vale, ya salió Vale, ya salió Ahí detrás, tío Teníamos gente atrás Ahí, ahí Me dio uno izquierdo ¿Dónde salió este, tío? No sé, tío Estaría retagando El sniper, ya, está tombado Muertos los de izquierdo Lutales, lutales Lo necesitas Sí Lo que me da miedo son los de adelante No, de ahí, de adelante ¿Dónde? Al frente mío Justo al frente mío Es un solo Un solo Uno abatido Y otro franco No sé si me quedan pa' uno ¿Qué es bueno? Está reseando Está ahí el solo Tirale tú No, ni a uno Uno se ha ido derecho Para rotar No sé si me quedan pa' uno Ya tiene la de gol Tío, ganando Esa nada Hay que ser A ver la water Ganamos la water Ganamos la water ¿Dónde estamos quedados? Ha ganado por una Por una Por una No, por dos Por dos Por dos Por dos Por dos Por dos Así ¿Qué partidas? ¿Qué partidas en verdad tú? No sé si me quedan pa' uno 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 No sé si me quedan pa' uno